Este pasado lunes vimos el segundo programa de Footstars con el final de la primera jornada en el grupo B. El primer partido enfrentó a Ceperis contra Suso y a ellos les preguntamos qué opinaban sobre las versiones Totti de Ronaldo y Messi. Por primera vez el portugués tiene mejores estadísticas que el argentino. Esto es lo que nos comentaron. A ver, yo creo que Cristiano es un merecido. Los stats son merecidos, pero yo creo que Messi tendría que estar un poquito más subido porque, por ejemplo, de físico tiene setenta y pico y a mí es algo que me parece muy poco. El turno tiene que ser mejor simplemente por el balón de oro. Pero Messi, por ejemplo, en pase tendría que tener todo a 99 porque los pases que hace Messi no son de Cristiano Ronaldo. Mira que yo soy del Real Madrid y soy muy fan de Cristiano Ronaldo, pero yo creo que Messi es mucho más determinante que Cristiano Ronaldo. Ya veis que defendían a Messi nuestros jugadores. Esta fue la alineación de Ceperis para el primer partido de Footstars y, como vemos, empezó con tres defensas. En el lado de Suso vimos una demarcación más habitual, aunque ese lateral izquierdo bronce le metió en alguna que otra complicación al principio del partido. Arrancó el partido, eso sí, con gol para Ceperis en este rebote. La primera, balón suelto y va a ser gol. Sí, marca el gol. Es gol para Ceperis que se pone por delante. ¿Qué ha pasado? Nos hemos despistado por completo. Ha sido Vatosai finalmente. Nos despistamos porque parecía que él podía ver fuera de juego, pero al final no fue así y el gol subió al marcador. Sin embargo, Suso consiguió empatar con esta buena jugada, uno de los goles de la jornada. Si quiere buscarla, vamos a ver si consigue el empate. Ese pasa dentro de la área. Gol, 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 gol. Corazoncito. No sé para quién irá este gol, pero lo marca. Fierra Albaiz, uno a uno en el marcador. Y se empata este partido que parecía para Ceperis. Vaya golazo de Suso. Una última oportunidad para ambos jugadores. Esta fue buena de Ceperis, pero al final no fuimos con empate. Superar a los defensores, pero la roba Ceperis en un sitio muy peligroso. Vamos a ver. Va a chutar y madre mía. Despejado el portero de Suso. Y esto es el momento más nervioso y el que va. El segundo partido, el que cerraba esta primera jornada, fue el que enfrentó a Barrio contra José Cerró. Uno de esos partidos que todos esperábamos ver, aunque como ya sabréis, os imagináis, lo que tenía Barrio era mucha potencia, especialmente arriba con ese Gese y Diego Costa. Así que José Cerró tenía que sacar sus mejores armas. No eran muchas, pero el equipo parecía bastante compensado en todas las líneas. Ya veríamos que después en el partido no se cumpliría mucho esto. El primer gol sería para Barrio. Esta continúa así en la parte frontal. Ahí está Barrio que va a chutar y es gol. Gol para Barrio. Gol de Arnold. Se pone por delante. Estaba rondando ya la portería de José Cerró y ha conseguido ese pase. Ahí está perfecto a la parte derecha y el remate del portero que se... Sin embargo, este penalti para José Cerró le permitiría poner las tablas. El penalti es penalti para José Cerró. Ahí está. Lo vemos. Ha sido un poco extraño, pero sí se lo llevó por delante. Y aquí está el lanzamiento. La pena máxima a los 11 metros. Lo va a lanzar Jovetix contra Krul. Lanzamiento perfecto. Bien centradito. Lo paró. No. Se mete para adentro y es gol. Gol para José Cerró de penalti. Ahí está. Lanzamiento perfecto. Consiguió tocar la Krul con la cara, pero no la despejó lo suficiente. Se fue para adentro. Muy contento José Cerró que ha empatado. Poco le duraría la alegría. Enseguida Barrio consiguió ponerse de nuevo por delante. Y a partir de aquí Barrio lo tuvo mucho más fácil y empezaron a caer los goles. Mantiene Costa. Qué bien está este jugador. Está muy, muy correcto. Balón para la derecha. Y va a llegar finalmente Menike que la vuelve a centrar. Balón alto y la remata. La remata perfectamente. Diego Costa delante de un defensor. Aquí es donde se nota cuando un jugador vale lo que vale. Y ahí lo tiene Sulises. Es otra vez gol de Barrio. 3 a 1. Y un Diego Costa que se impone por delante del defensa. Para colmo de mala suerte, José Cerró se metió el cuarto el solito. Se lo meten para adentro. Y todavía llegaría el quinto y último para Barrio. Aunque se vea que lo ha estado buscando. Se pase bien puesto para Diego Costa. ¡Vale a gol, 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 gol! Increíble remate. Esa volea. ¿Cómo la pone al palo? El español que no falla Diego Costa. 5 a 1. ¿Cómo lo estará encajando José Cerró? No lo sé. Pero Diego Costa las encaja a la perfección. Pues así, con uno de los resultados más amplios de la historia de Footstars, Barrio se pone líder del grupo B. Y estos son los partidos de la semana que viene. Ercex se mide contra el vencedor Pui Fit. Y Barreriña se medirá a Ricky Legend, duelo de novatos. Nos vemos el lunes que viene a partir de las 9 menos cuarto. ¡Hasta entonces! ¡Gracias! 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 Gracias.